Guillermo Incer, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, aseguró que en nuestro país se vive un estado policial, por lo tanto no hay normalidad, desde el hecho que prevalece el acoso a excarcelados y más de 100 presos políticos. Bueno, los 130 presos que están todavía en las cárceles son la evidencia más tangible, ¿verdad?, de que aquí siguen existiendo presos políticos y siguen existiendo la instrumentalización de las instituciones del Estado a favor de la dictadura. Por otra parte, los derechos de movilización, ustedes son testigos, ustedes han estado con nosotros en las calles, con los despliegues policiales, cuando hemos querido ejercer nuestros derechos de movilización. Ustedes han sido testigos del hostigamiento a los excarcelados, ustedes han sido testigos de las agresiones a miembros del Consejo Político, a miembros de la dirigencia de la Alianza Cívica. Es decir, aquí las evidencias están a la orden del día y las más nefastas y las más dolorosas son los asesinatos atroces de los campesinos en el norte, que suman más de 40 en los últimos dos meses. Entonces, aquí hay todo tipo de violencia, de violencia institucional, violencia física, hostigamiento, torturas mentales a las personas que están presas, es decir, por donde lo veas, el Estado de Nicaragua es un Estado policial de facto. Guillermo Incer también se refirió a las recientes declaraciones del presidente Daniel Ortega, en donde la arremetió en contra de la Unión Europea, posterior al marco legal de sanciones para los funcionarios del Estado. Como ciudadano nicaragüense es una vergüenza que el jefe de Estado se exprese de una manera tan irrespetuosa con una delegación tan importante de diplomáticos internacionales que tienen una relación de trabajo histórica con nuestro país y de mucha solidaridad y mucha colaboración en diferentes momentos de nuestra historia. Por otra parte, claramente hay una molestia bien grande por parte del presidente de esta acción de la Unión Europea. Otro fracaso más que se suma a la lista de fracasos internacionales que ha intentado hacer el gobierno en los foros internacionales, tratando de promover un ambiente de normalidad en el país y que luego es contestado con esta serie de negativas de la comunidad internacional, donde lo que les están diciendo es que no le creen, que busquen la manera de sentarse a dialogar su salida con la oposición y que además cese la represión que en todos los foros internacionales nosotros andamos denunciando. Para Noticias 12, Castalia Zapata.